Las fuertes lluvias también afectaron al Cantón Jaramijó. Sitios como Las Brisas, Nuevo Amanecer, Sector Eloy Alfaro se inundaron y desde las 4 de la mañana se reportaron emergencias, informó el Cuerpo de Bomberos. Uno de los puntos críticos, informó el alcalde Simetrio Calderón, fue la urbanización La Victoria, donde el agua ingresó y tuvieron que hacer trabajos de emergencia. Hay un muro de contención, tuvimos que derrumbar el muro para que el agua desfogara por esos lugares. Y tenemos que trabajar porque no puede ser que se tapone de esa manera. La Ciudadela de La Victoria estaba ya casi inundada. Y esperemos que hoy día vamos a activar la mesa del COE por todas las cosas que hay, a ver, analizar y ver los reportes de todos los daños que hay para ver qué podemos hacer. En esta semana, tras las fuertes lluvias, los bomberos de este cantón han recibido más de 150 llamadas de auxilio. También una fuerte quebrada afectó un terreno privado y se fue llevando a su paso parte de la vía Manta-Coliza, que está en construcción. Aquí se cayeron también postes de energía eléctrica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!